Fantástico lugar, por cierto, para ir, así que aquí quedan nuestras disculpas. Cambiamos radicalmente de tema y nos metemos dentro del mundo de la música y dentro del mundo del heavy metal. Y uno se siente especialmente contento y feliz cuando una banda de aquí, de La Rioja, con esencia además riojana, pues triunfa. No sé si ellos han tenido que salir realmente de la tierra para triunfar, aunque yo creo que también aquí, en su propia tierra, tienen muchos adeptos dentro de este estilo musical. Son los de Novia, que vamos a ver unas imágenes muy chulas de la gira que han hecho. Pero antes vamos a presentar al voz y guitarra del grupo, que es Jorge Berceo. Lo tengo por aquí. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, decía bien yo esto que también aquí hay unos cuantos adeptos, ¿no? Sí, sí. La verdad que... Aunque a veces hay que salir. La verdad hay que salir. Tengo a mi derecha el batería, que es Javi Herrero. Buenas noches, Javi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y tengo por allá a Jorge Algaravide, el bajista. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar por eso, además. Que decimos siempre que parece que no somos aquí en nuestra tierra y además y que tenemos que salir fuera para ir triunfando. ¿Os ha pasado también un poco así? Pues la verdad que nosotros con el primer disco creo que tuvimos bastante suerte en cuanto a la aceptación que hubo en La Rioja con nosotros, ¿no? La gente se volcó mucho, hicimos varios conciertos en los que apoyaron mucho y quizás fueron ellos, el público riojano, quienes nos dio la fuerza de proyectarnos hacia afuera o de la confianza de salir hacia afuera, ¿no? Y luego, pues bueno, te metes un poco en el circuito e intentas hacer lo que hacen los demás grupos o los grupos grandes donde tú querrías llegar, ¿no? Entonces sí que hemos intentado hacer muchísimos conciertos por toda España, tocar muchísimo y con esta gira, la última que hemos hecho, que es Unidos por el Metal, pues nos ha salido bastante bien a la hora de ganar un pequeño estatus, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí, dentro del mundo del heavy, que además el mundo del heavy, los que sois y los que os gusta y los que vivís es algo que además muchas de las canciones dicen lo lleváis grabado en la piel y vais a una, ¿eh? A mí es una de las cosas que más me sorprende de los amantes del heavy, se suele ir a una final y, oye, allá vamos y allá vamos todos, ¿eh? Es curioso esto, ¿no? Dentro del heavy. Bueno, tenemos a Javi, Javi Herrero, desde el principio nos llevas con las baquetas en Zenobia, un poquito más tarde te metiste dentro del grupo y has vivido uno de los también buenos momentos de la banda, como por ejemplo, ese, lo mejor, ese Unidos por el Metal, ¿no? ¿Cómo comienza esta experiencia de unirse con el Metal? Pues esto comienza porque mi pareja y yo en Vitoria solemos organizar un festival, tal, con bandas limitrofes y tal, pues apostamos por nuestro dinero y tal, entonces, pues surgió el llamar a Zenobia, todo porque en Zenobia tocaba Iñaki, que fue batería de Tierra Santa y al ser fan de Tierra Santa y tal, pues al seguir un poco la trayectoria, bueno, pues mira, ha ido a parar aquí y tal, pues vamos a traerle y tal, porque claro, evidentemente haber llevado a Tierra Santa allí, pues no, no era posible, monetariamente hablando. Entonces, entonces contactó con Zenobia, allí nos conocimos y la verdad es que hicimos buena amiga, estuvimos ahí luego de farra, tal, esto, el otro, y llegó el momento en que Iñaki decidió abandonar la banda y contactaron conmigo a ver si me podía interesar, yo les dije que sí, que me interesaba. ¿Tienes la batería? Sí, sí, yo toco hace muchos años. ¿Tienes otras bandas? ¿Están otras bandas? Sí, estoy en otras bandas y eso. Y nada, contactaron conmigo, que a ver si me interesaba o si conocí a alguien que le pudiese interesar, yo le dije que me interesaba a mí, primeramente, si yo les entraba dentro de sus planes y nada, y fui bien y ya está. Bueno, bueno, pues viviendo buenos conciertos, ahora mismo estamos viendo imágenes de esta historia, Jorge, Jorge Algaravide, el bajista, que es una historia chula, la historia que habéis hecho toda esta gira que habéis realizado y ese Unidos por el Metal con la otra banda que era Recordarme, porque eso, que me cuesta quedarme con él, pero no sé por qué, que ha sido una bonita historia, ¿no? Sí, ha sido bonito porque nos hemos unido dos bandas jóvenes, que se supone que somos promesas del heavy en España y nos ha ayudado a poder ir a ciudades que no habíamos ido todavía y que nos vea más público del que nos había visto, ¿no? Entonces sí, ha sido una historia bastante bonita. ¿El público que le gusta el heavy metal, Jorge, son muy escrupulosos con las bandas en cuanto, joder, esto tiene que sonar así, si no, no es realmente heavy, si te pasas de una voz, que igual es de una manera a otra? Yo creo que no, la verdad que incluso dentro del metal, por decirlo de alguna manera, tenemos bastantes subestilos y la gente pues le gusta un poco de todo, ¿no? Igual que, pues yo que sé, puedes escuchar cualquier tipo de grupo, de cualquier tipo de música, en el metal es parecido, ¿no? Hay muchas vertientes, muchas variantes. Sí, puede sonar un poco más trash, puede sonar un poquito más… Efectivamente, sí. Pero luego a la hora de un concierto, a ti lo que te mola es ver un grupo en directo, ir, pasarlo bien con los colegas, entonces, aunque tengas preelección por uno, pues ni por mucho te importa ver a otro o acercarte a cualquier concierto. Claro, claro. Bueno, este DVD, contarme cómo nació esta unión, aquí estamos viendo parte, ya parte de la unión, ¿no? ¿Ya estás con…? Sí, sí. Ese es el concierto que se grabó en directo. Bueno, y contaros, porque es claro, se ha creado este DVD, que un poco yo por eso les he llamado, y por eso quería que estuvierais aquí para presentar este DVD, lo habéis presentado ya a medios de comunicación, pero decir a toda la gente que nos ve que desde el 2 de diciembre ya pueden comprar este DVD, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues en el DVD podemos encontrar el concierto de la gira. La gira se ha compuesto por dos grupos, que son Dunedain, son Abulenses y somos Zenobia, y hemos hecho 18 conciertos, me parece. ¿18, así? 18. 18 o 20. 18 o 20 conciertos juntos, y hemos hecho una canción, además, que se llama Unidos por el Metal, que la interpretamos juntos en el escenario. Un despiporre final total, ¿verdad? Un subidón de… El bombazo final. Y como ha ido bastante bien, porque dentro de la gira hemos tenido especiales los conciertos de Madrid, que llenamos la Sala Caracol, Leyendas del Rock, que es el festival que este año ha habido más fuerte en cuanto a heavy metal, han estado todos los grandes. Y el Soul of Metal. Y en el Soul of Metal, que es precisamente donde grabamos el DVD. Entonces en el DVD pueden encontrar el concierto de ambos grupos, la canción que hacemos juntos, y luego tienen todos nuestros videoclips, tienen una entrevista a cada uno de unos 20 minutos, un reportaje fotográfico de toda la gira. Está completito, la verdad. Un completo DVD. Así es la mejor manera para que no se vayan bajando. Es que no merece la pena al final ir bajándonos un vídeo y otro vídeo, sino ahí ya nos lo dan todo puesto. Y estábamos viendo, yo creo que estás de acuerdo, Javi, que además con una calidad buena. O sea, una calidad muy buena. La verdad es que nos volcamos un poco en eso también para quedar un poco decente. Decente en el sentido de que sabemos que no podemos grabar un concierto tipo ACDC, pero dentro de nuestros medios nos hemos empeñado bastante en llevar, parece que había cinco cámaras de alta definición, una cámara grúa y tal. La cosa ha quedado guapa. Luego de productor ha estado Dan Diez también, que es nuestro productor habitual de Zenobia y eso. Y bueno, yo creo que ha quedado muy bien para los medios de los que disponemos. Y lo complicado que es esto, ¿no, Jorge? A Jorge estoy ahí medio en medio del otro Jorge y casi no lo veo y eso que es grande. Que digo que además grabar el disco, grabar con Dan, que también a mí me parece un genio de las manos y del sonido, y estar ahí encima en festivales como estos, siendo lo complicado que es el mundo de la música y estar en algunos festivales, tiene que ser una auténtica gozada. Porque claro, todo esto va autoproducido y todo esto hay que ir sacando la pasta de donde se pueda, ¿no? De los bolsillos de cada uno. Claro, claro, claro. Cada uno diciendo, ¿cuánto hay ahí? Pues venga, vamos a aportar esto, ¿no? Es complicado esto, ¿no? Sí, pero bueno, Zenobia siempre ha creído en su producto, siempre hemos disfrutado con lo que hacemos, que creo que es lo importante. Y bueno, se me ha ido la huella. No, pero no, que es complicado lo de la pasta, ¿no? Ir poniendo, ir a autoproducirse. Y con esto yo os doy la enhorabuena porque hacer estas cosas, grabar los vídeos, grabar los conciertos y demás, autoproducir para intentar seguir ahí, pues la verdad que es para felicitar, ¿no? Algo así, ¿no? En el mundo complicado. Sí, lo que quería decir antes es que Zenobia, dentro de sus medios que siempre son limitados, intentamos hacer todo lo más profesional posible. Igual en los videoclips, que a la hora de grabar un CD, que a la hora de grabar este DVD, ¿no? Este es uno también otro de la Tormenta, ¿puede ser? Sí. Sí, este es de la Tormenta, bueno, depende de la Tormenta. Sí, este es un recombinatorio de imágenes de toda la gira. Que se os ve currando como los primeros, sacando backline, subiendo, montando y todo, ¿eh? Que o sea, que... Eso de ir al hotel, a tumbarte, llegar, que esté todo puestecito, probado, tocar... Eso, para el año que viene, para ahí que viene, claro. Decía Javi, dice, no podemos grabar ahí todo como los ACDC. Claro, porque los ACDC creo que no suben el backline ellos, ¿no? Y creo que tampoco se preocupan de grabar, de grabar sin más. No, pero la verdad es que, oye, que la cosa está muy bien. Yo no sé cómo se proyecta el año 2012, aparte de entregar esta historia a mucha gente, para que los siga conociendo, para seguir en la brecha y demás, ¿cómo se presenta 2012? ¿Hay proyectos? ¿Hay ganas de más cosas? Sí, en principio, en 2012 querríamos hacer el tercer disco, estamos en ello ahora, estamos componiéndolo, y sí querríamos lanzar el tercer disco sobre el verano, quizá un poquito antes, incluso rozando el verano, y empezar la gira, pues seguidamente, ¿no? Empezar una gira muy parecida a la que hemos hecho el año pasado, e intentar hacer también las máximas ciudades posibles, ¿no? Hay que hacer carretera, carretera de manta y furgoneta para sonar por todos sitios, aunque tampoco estaría mal sonar aquí, como por ejemplo en actual, yo no sé si, esto que os pido también vuestra opinión, está bien ese toque heavy y riojano que se le ha puesto el actual con los Tierra Santa que van a estar sonando. Sí, yo creo que está muy bien. ¿No? También poner ese toque. Para el 2000, el actual, no, 2013 no va a haber, pero para el 2014 Zenobia también en actual, ¿o qué? Lo proponemos. Bueno, podría ser, ¿no? Tiene unas miras muy amplias actual. Claro, mucho, mucho. Bueno, pues ahí está ese DVD, ese Unidos por el Metal, donde, como veis, podéis ver conciertos, fotos, videoclips para todos los amantes del metal, para todos los amantes del heavy. Creo que es un DVD para tener, ¿por cuánto anda? ¿Sabéis ya? Por cuánto se está vendiendo más o menos. Por 15 euros. Por 15 euros. Por 15 euros todo un recopilatorio entero de concierto y demás que yo creo que os va a gustar. Chicos, pues que haya suerte con el 2012 y que vendáis también muchos DVDs, que eso es bueno. Ahora lo tenía el niño. Ah, bueno, ¿por qué le está nada? Le está nada. No hemos visto nada, nada ninguno. Bueno, que seamos felices por lo menos, que eso está bien. Muchas gracias, que vaya bien. Vale. Los Zenobia, hoy en el Dime con quién andas presentando ese DVD. Echarle un vistazo porque le va a merecer la pena. Recomendación, ir a YouTube, ir viendo alguna cosita, que os mola. Cogeis el DVD entero y lo dejáis ahí, que igual dentro de unos años podéis decir, yo tengo el primer DVD donde vi a los Zenobia. Como ahora mucha gente dice, yo tengo el primer DVD donde salía CDF. Ahora volvemos, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!